Bien, en esta hora me encuentro con Francisco Rodríguez, como narrador deportivo Paquiño. ¿Qué tal? ¿Cómo está Francisco? Bueno, es un placer, Alex, para su auditorio, pues, informarles principalmente con un hombre que se ha ido, ¿verdad?, como fue el narrador Cabrera, Jerry Marvin Cabrera, que trabajamos alrededor de 19 años en Radio América. Yo narraba en San Pedro Sula, los narradores de San Pedro Sula con los que presentábamos eran Carlos Mario Herrera, Chimedina, Carlos Trejo, todos ellos ya desaparecidos. Al único que sobrevivió soy yo porque en ese momento estaba joven. Y nos íbamos a Tegucigalpa, siempre nos uníamos en las finales al narrador del Nacional, estaba Jerry Marvin, y de los demás compañeros de Radio América. En ese momento también comentaba Deportes este muchacho de Canal 5, ¿verdad?, que tiene noticias de horas de la mañana. Y Renato Álvarez, sí, era comentarista de fútbol, este muchacho empezó como comentarista de fútbol, y después se dedicó a noticias generales. ¿Compartió micrófonos con Jerry Marvin Cabrera usted? Sí, compartimos muchas veces, íbamos a Tegucigalpa, él venía a San Pedro Sula, y compartíamos micrófonos en las finales, ¿verdad?, en los juegos de España, Olimpia, España, Montaguas, por muchos años, esto fue en el siglo pasado. ¿Usted logró cantar algún gol frente a Henry Marvin, así como con esa voz de trueno que tenía Henry Marvin? Sí, no, tuve la oportunidad de hacerlo, así de celebratoria en el Olímpico, me acuerdo que llovió, se fue la luz, y era un despelote ahí para los adicionados, que faltando 15 minutos se fue la luz del partido, ese partido nos dejó afuera a nosotros un poco marginados, porque necesitaba Honduras ganar y se empató con Guatemala. Y me acuerdo que, pues, en ese momento teníamos como Dolmo Flores, ¿verdad?, Rambo de León, que ya estaba, y más o menos iba así la jugada. En Honduras avanza aquí el equipo hondureño con la ubicación allá de Dolmo Flores para hacer servicio para buscar hacia el sector derecho la pelota, la pelota, la pelota, el disparo sobre portería, ¡gol! 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 ¡Honduras! ¡Honduras 1, Guatemala 1! Este es el arranque del equipo hondureño, la va a dejar rápidamente el Azulejo Bulnes, pasa sobre el centro, llega Prudencia, el descate, no la des, pasa al espacio, llega a pecho, sale arconada, le cruza el balón, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol Catracho! ¡El pecho de Águila Celaya! ¡Pone, pone! ¡Todo el alma! ¡Todo el corazón! ¡Toda la sangre de Catracho! ¡Y manda, y manda! ¡El balón al poste derecho de la meta española! ¡Y nuestro país está arriba, 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 ¡en esa Copa del Mundo! Y le voy a contar una anécdota. Ajá. En un seminario periodístico, de que hemos recibido muchos, más de 25 seminarios, de ética periodística, edición, de redacción, estamos con unos periodistas argentinos, y estaba Jerry Marvin y Maco Pinto, que eran dos gritones, porque eran narradores que gritaban. Entonces, yo le pregunté al argentino, le digo, pero quería preguntarle algo, aquí entre nosotros hay algunos narradores gritones, ¿es ético esto? Entonces me contestó el argentino, bueno, depende de la capacidad pulmonar, me dijo de cada quien, pero lo mejor sería modular. ¿Me entiendes? Este fue pues una anécdota que en un seminario periodístico, que tengo entendido, la Liga Nacional, trajo dos periodistas argentinos, que nos servía de mucho en la formación profesional, en mis 19 años en Radio América, que era una cadena a nivel nacional, en ese momento, venía Seiva a trabajar, nos mandaban, porque estaba Aníbal Barro, también ya muerto, Aníbal Barro era comentarista de Radio Seiva, que era una emisora de Radio América, de año video. Yo he tenido pues también, igual que Henry Marvin, viajar por todo Centroamérica y Estados Unidos, porque es una buena cantidad de años, más de medio siglo, en el Argox, ¿verdad? Después de salirme de Radio América, pues pasé con otro buen amigo, que era Tomás Bindel, de Radio Nacional, y estuve en Costa Rica, Nicaragua, en los cuartos y quintos huevos centroamericanos. Gracias.